Desde este Consejo Conjunto de Defensa de la Nación, en primer lugar, habiendo evaluado distintos dimensiones, bueno, se ha propuesto y decidido crear una comisión especial para evaluar con asesoría rusa y china el sistema de bioseguridad del país que está siendo atacado y en especial el ataque que ha creado severos daños en el sistema de comunicación del CNE. El Poder Electoral informará al país, pero ya se ha pedido la asesoría, porque los ataques, estoy seguro, dirigidos por el poder de Elon Musk. En segundo lugar, he creado con 10 millones de dólares el Fondo Económico para el apoyo a las víctimas de los comanditos fascistas. En tercer lugar, hemos conformado una comisión especial presidida por el doctor Jorge Rodríguez, experto comunicacional, para que con los mejores expertos del país, la Asamblea Nacional asuma todo lo que es el proceso de defensa de la opinión pública venezolana, de los ataques y del veneno, del odio y de la violencia en medios y redes, sobre todo en redes sociales. Hay una ley orgánica contra delitos de odio en redes sociales que ya se está trabajando en la Asamblea Nacional. Estas son tareas de primer nivel estratégica, pero urgentes. No por estratégica, tienen que ser asumidas a lo largo del tiempo. En cuarto lugar, he ordenado el despliegue de un plan especial, en el marco de la segunda fase del Plan República, para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales desarrollen un plan de patrullaje y protección de calles, avenidas y urbanizaciones y comunidades de estos grupos comanditos violentos, en un plan interactivo que ya hemos conocido en el pasado, unido a los cuadrantes de paz, unido al poder popular, poder popular, militar y policial, al patrullaje, avenidas, los quiero ver en las calles, hasta que consolidemos el restablecimiento de la paz y la consolidación, valga la redundancia, del plan de paz. En quinto lugar, también hemos aprobado un plan que tiene que desarrollarse. Hemos encargado el compañero Diosdado Cabello Rondón, quien se fue a atender otras tareas, y al compañero Remillo Ceballos, para un plan especial de protección del pueblo venezolano barrio adentro. Una de las modalidades de estos comanditos criminales fue ir a amedrentar a los líderes de CLAP, a las jefas y jefes de calle, comunidad, OVECHE, a los líderes voceros de los consejos comunales, quienes dignamente los enfrentaron. Llegaron en moto, con armas. Por ejemplo, tenemos todos los videos de un acoso en el barrio No Horizonte, de un grupo de estos comanditos terroristas a una señora de 80 años, que su único delito es tener una carta al comandante Chávez y sentirse orgullosa que el comandante Chávez le respondió una carta. Y ella es conocida en el barrio como la señora de la carta de Chávez. Eso corrió ayer un poco en las redes. Nos hemos identificado con placa, todo. Es cuestión de tiempo. Quizás ya hasta ahora están capturados y entregados a la fiscalía. Eso se llama protesta, señor Guaidó, González y Rutia, Guaidó. Eso se llama terrorismo, fascismo, criminalidad. Así que en quinto lugar hemos aprobado la creación de este sistema especial de protección a los líderes del pueblo barrio adentro. Y tiene que empezar a funcionar ya. Tiene que empezar a funcionar de inmediato. En sexto lugar, estoy nombrando una comisión conjunta entre el gobierno nacional y la fiscalía, una comisión especial de protección a las víctimas de la violencia fascista de los comanditos. Hay muchas víctimas que le han quemado, le han destruido, heridos, familiares de personas que lamentablemente fueron asesinados, transeúntes por estos grupos que llegan con motos y balas a disparar, a disparar, a disparar. Entonces ya se va a abrir todas las comunicaciones para que todas las personas que han sido víctimas, que estén anónimas a esta hora, vengan y serán atendidas completamente y apoyados desde el punto de vista jurídico, jurídico, protegidos y desde todo punto de vista que necesiten social, económico, las víctimas de esta arremetida fascista de los comanditos y de la ultraderecha que preparó con premeditación y alevosía este escenario. Son seis decisiones fundamentales. En la VEN-AP, se va a abrir una ventana que ya anunciará la vicepresidenta ejecutiva para la denuncia de los grupos delincuenciales y criminales. Allí, con toda la privacidad y la confidencialidad, debe ser esta tarde muy rápido. Ustedes tengan la denuncia, llegue al puesto de comando presidencial y se actúe de inmediato. La tarea está en marcha. La misión la cumpliremos. Tengan la seguridad absoluta que la tarea y la misión que tenemos se cumplirá.